Luz Nelly, nuevamente con un saludo para usted y para todos los que nos ven y se conectan a esta hora a través de las cámaras de noticias del mediodía. Con esta chiquita sabrosa de fondo, nos encontramos aquí en el boulevard, en la plazoleta del boulevard de la ciudad de Buenaventura, donde a esta hora inician todos los preparativos para esto que se viene, esta feria que se viene. Hace mucho tiempo no contábamos con estos eventos aquí en la ciudad de Buenaventura, pues por muchas situaciones que no permitían realizar ese tipo de eventos. En esos momentos nos encontramos en paz, en armonía, en tiempos de amor, en tiempos de prosperidad, en tiempos de paz. Así que este festival promete mucho y la invitación es para que todos vengan y visiten el boulevard de Buenaventura. Hay varias carpas, van a haber muchas actuaciones de artistas locales, nacionales e internacionales. Esto va a ser un evento muy hermoso para que todos disfrutemos y volvamos a sentir esa alegría, ese sabor que nos caracteriza a nosotros los bonaverenses. Vamos a estar dialogando con algunos vendedores que ya se encuentran aquí, instalando sus negocios, preparando todo para lo que se viene, una tarde de festival, una noche de festival. Y esto va por todo el fin de semana. Esa es la oportunidad para que todos aprovechemos, distraigamos la mente, vengamos a hacer actividades diferentes y gocemos como sabemos nosotros gozar los bonaverenses. Con una alegría en el rostro y con mucho sabor. Vamos entonces a escuchar la entrevista que tenemos con algunos de los vendedores que ya se encuentran aquí en el boulevard de Buenaventura. Escuchemos. Bueno, esa preparación que ya se encuentran aquí, ultimando detalles para eso que se viene. No, bueno, estamos contentos, felices de poder reactivar el festival folclórico. Estamos organizando el stand de la coctelería base de biche, que va a ser espectacular para que la gente venga y pruebe el destilado, el biche de otras formas. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, la expectativa es que todos los bonaverenses y también las personas de afuera puedan venir y disfrutar de todo este entorno cultural, de toda la apuesta cultural que se tiene desde aquí, desde el boulevard de Buenaventura. Los invitamos a todos acá en el boulevard del parque para que vengan a disfrutar de las bebidas típicas. El festival empieza hoy 14 hasta el 17 de septiembre. Hay una cantidad de explosiones de sabores que tenemos aquí ubicados en el stand 25 para que todos se arrimen a disfrutar de lo mejor. Bueno, ¿cuál es la expectativa que se tiene con este festival que hace mucho tiempo no se organizaba? Pues que es la expectativa que venga toda Colombia a visitar este espacio y que conozcan los frutos, saberes ancestrales y todas las comidas típicas que ofrece el Pacífico Buenaventura. No se olviden que es aquí en el boulevard del centro, que estamos con todo lo típico del Pacífico. Pues bien, gracias a Dios hay regular, hay días que se vende, hay días que no, pues todo, alabamos gracias a Dios. ¿Hace cuánto se tiene su negocio? Ya tengo cinco años. ¿Qué ofrece aquí en ese negocio? Le ofrezco cholado, raspado, limonada granizada, granizada de maracuyá, lulada. ¿Esas ferias para ustedes son buenas porque pueden trabajar y vender, cierto? Obvio, en el nombre de Dios, si no llueve Dios nos alumbra. La importancia de pronto estar en estos espacios. Exactamente. Bueno, la invitación que usted le hace a la comunidad, que venga, que participe de la feria y que también compre el choladito. Venga, yo. Invita a la comunidad. Pues les pido de corazón que vengan y se hacen que la feria es muy bueno, vamos a, a, de pronto a comer, a gozar, a pasarla rico. En esos momentos aquí estamos organizando todo lo, 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 lo que es el lulo, la maracuyá, para hacerle un buen choladito a los turistas, a los que vienen a visitar nuestro Buenaventura en este, en este gran festival. ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Que nosotros tengamos una buena venta y que se lleven una buena impresión los visitantes en nuestro municipio de Buenaventura. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? No, pues, dicen que llega mucha gente, mucho turismo, pues todavía no ha pasado nada, pero ya está comenzando a salir más gente. Nosotros estamos desde hace tres días. ¿Con esas expectativas que se tienen, temas de venta, esperan ustedes vender y quedar pelados y gozar, y ustedes ya también pueden estar gozando? Claro, vender hasta los palos de la carreta. Yo sé que este fin de semana llega harto mismo acá, porque acá es una ciudad turística. Me va a pasar un dato, hace mucho tiempo no hemos organizado un festival folclórico aquí en la ciudad, hace mucho rato no había feria, entonces, yo soy seguro que eso va a reventar. Claro, firman, es que hace ocho años que no la hacen. La hacen cada cuatro años, pero ya va a pasar ocho años que no la hacen. Entonces, en ese fin de semana, mejor dicho, van a salir gente, pero por docenas. Bueno, hablemos de los productos que usted tiene, coméntenos cómo son los precios, cómo varían. Pues tenemos de todos los precios, tenemos de 30, de 40, de 60, de 100, de 250. Lo mismo, así mismo, tenemos ponchos y muleras a buen precio también. Bueno, yo veo que usted también tiene el sombrero y la ruana, y el caballo, ¿dónde lo consiguen? Ah, no, acá no hacen cabalgata, pero sí tenemos ponchos de caballos, claro. Estamos vendiendo sombreritos, ponchos, muleras, botas de azanales, para el pueblo acá. Todo menos, ¿cómo están los precios? Hay sombreros de 20 en adelante, 30, 50, 100, según el sombrero. ¿Cómo está el tema de la venta? ¿Cómo ha ido? Bueno, hasta ahora está un poco suave, porque hasta hoy empieza esto, hasta hoy. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? La expectativa, trabajar duro. ¿Vender bastante? Vender bastante y que a todos nos vaya bien. ¿Ustedes de dónde vienen con todos sus productos? De Garzón Gula. ¿Venís de feria de allá? Sí, venimos de feria, venimos de feria en feria, en todo el país. Bueno, entonces, esa invitación puede a la comunidad de la aventura que venga, acerca aquí del bulevar, y compre su gorrito de feria, de la cena tradicional. Ah, bueno, están invitados a todo el mundo, que vengan a comprar su sombrero, su poncho, para pasarla bien, su rumba y su vaina. Esa es la información que tenemos de momento, Luz Nelly, yo soy feliz, porque estamos viviendo tiempos de armonía, tiempos de paz, tiempos de prosperidad, y con ese festival folclórico esperamos pasarla fenomenal. Así que la invitación es que todos vengan y se acerquen al bulevar, para que gocen de estos eventos que van a realizarse desde el día de hoy, y que continuarán por todo el fin de semana. No se olvide, actuar con responsabilidad. Si va a manejar, no tome, sea prudente, porque la inteligencia vial evita accidentes y muertes, ¿vale? Así que esa es la invitación para que todos lo hagamos de la mejor manera, y vengamos y disfrutemos con responsabilidad. Ese festival folclórico que hoy se va a desarrollar aquí en la ciudad de Buenaventura. Esa es la información que tenemos de momento. Sigue usted, Luz Nelly, con más información en estudio. Gracias.